Hola que tal gente bienvenidos nuevamente a nuestro canal de youtube el canal de todos ustedes gente como de costumbre pues hoy le traigo una aplicación que el cual nos va a permitir ganar dinero solamente con dejar nuestra opinión así como lo oyes únicamente vamos a ganar dinero por dejar nuestra opinión así que si quieres saber de que aplicación estoy hablando que opinión tenemos que dejar cuanto dinero vamos a ganar cuanto es el mínimo por donde lo vamos a retirar te invito a que te quedes en el canal y no te pierdas ni un minuto ni un instante no espaviles mejor dicho está pendiente el video porque es muy interesante todos los pasos que te voy a dar para que puedas así generar ese dinero así que no te muevas y recuerda que me puedes apoyar dejando tu like suscribiéndote al canal y activando la campanita recuerda que si tu lo haces vas a ser el primero o la primera en enterarte cada vez que suba un video a este canal el canal de todos ustedes entonces gente antes de continuar con el video siempre lo siempre lo hago dale gracias a Dios por un video más por un día más por los nuevos suscriptores por el grupo del whatsapp saben que están todos invitados si quieren entrar allá con mucho gusto dejo el enlace en la descripción del video recuerden que van a ingresar solamente los que quieran compartir aplicaciones quieran compartir páginas quieran compartir plataformas etc métodos donde podamos ganar dinero sin tener que invertir un solo centavo entonces saben que son todos y todas bienvenidos y bienvenidas a nuestro canal entonces sin más palabritas y sin más bla 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 gente los invito a que se queden en el video y ya regreso bueno gente estoy acá de regreso y les voy a explicar de una manera rápida y sencilla cómo es que vamos a generar esos puntos y cuánto va a ser el mínimo que vamos a retirar ¿estamos? entonces que no te pierdas ningún detalle porque es muy importante recuerda que esta página viene 100% en inglés siempre es un poquito complicada igualmente le aconsejo que si tienen alguna duda o no entienden cualquier cosita de acá pueden dirigirse a nuestro amigo Google que él le va a ayudar con la traducción de lo que ustedes no entiendan ya saben cómo es la metodología en esa parte cómo es el método cómo es que vamos a poder traducir cosas que no entendamos a nuestro idioma respectivo esta aplicación lleva como nombre aquí como lo estoy señalando Uternic así se llama esta aplicación y ella nos va a permitir ganar dinero única y exclusivamente dejando nuestras opiniones ¿en dónde? en películas en actores restaurantes en música en hoteles en fin vamos a encontrar una variedad como pueden observar hay mucho y lo vamos a hacer de esta manera vamos a escoger restaurante damos clic voy a escoger uno por aquí abajo que no haya calificado a ver vamos a decir esta y como pueden observar en este lado gente aquí vamos a poder dar nuestra opinión positiva o sino negativa oyeron positiva y negativa y después eso que es lo que vamos a hacer vamos a seleccionar por ejemplo delicios clean auténtico entonces le damos aquí donde dice next y aquí entre esta vamos a escoger una igualmente entre estas tres vamos a escoger una entonces yo voy a escoger esta y le damos clic acá donde dice done después de eso gente nos van a dar la calificación la calificación que nosotros le damos a ese restaurante a esa comida aquí la pueden observar esta es la calificación que nosotros le damos a ese restaurante entonces que es lo que hacemos ahí damos en este lado clic y se nos va a abrir otra pestaña donde nos muestra todas las opiniones que hemos dado bien sea en actores en restaurante en libros en música aquí en este lado se va a ver reflejado todo lo que nosotros hemos opinado todas las que hemos opinado yo llevo 123 opiniones y eso ya lo voy a mostrar en cuánto cuántos puntos equivalen entonces damos cerrar perdón damos cerrar y ya hemos evaluado y así así mismito así mismito como le enseñé esta vamos a hacer con las otras digamos actores como pueden observar nos abren aquí diferente pestaña vean todos los actores todos los actores están acá vamos a evaluarlos como les enseñé hay parte positiva hay negativa lo importante es que ustedes los evalúen y por eso no van a generar puntos y se preguntarán César cuántos puntos vamos a ganar por evaluar esos personajes o restaurantes o libros cuántos puntos vamos a ganar muy buena pregunta y ya te voy a enseñar cómo es la metodología en esa parte después que tú hayas opinado en lo que tú quieras bueno mi gente como les dije pues vamos a entrar aquí en esta parte donde dice mi se nos abre esta pestaña y como pueden observar gente aquí nos va a marcar las opiniones que hemos dado pero aquí me marca que llevo 121 algo importante acá es que la página no te va a marcar de una vez lo que tú vayas haciendo en el momento siempre se te va a demorar un poquito a veces hasta el otro día es que se actualiza a veces se demora 15 minutos 20 minutos 30 minutos a que se actualice esta parte de las opiniones que tú llevas este es el punto que yo llevo pero como siempre tenemos una solución para todo vamos a dar click en este lado ojo damos click ahí y se nos abre esta pestaña les voy a enseñar algo aquí muy importante gente ojo como pueden observar yo llevo 1580 puntos esos 1580 puntos equivalen a 15 coins y cómo vamos a generar esos 15 coins muy fácil vean por cada opinión que demos vamos a ganar 10 puntos por cada opinión 10 puntos 10 opiniones es igual a 100 puntos cierto y esos 100 puntos esos 100 puntos es igual a un coin entonces que es lo que sucede si hacemos 10 10 opiniones bien sean restaurantes películas música lo que usted quiera hacen 100 100 puntos esos 100 puntos le equivalen a un coin como le estoy señalando a un coin y cuando usted reúna ojo acá ojo acá cuando usted reúna 10 coins vamos a ganar 0.0 0.10 centavos de dólares y aquí se va a ver reflejado oyeron entonces le repito 100 puntos equivalen a un coin y 10 coins equivalen a 0.10 centavos de dólares como quien dice cada coin equivale a 0.01 centavos de dólar así más fácil nos la pongo entonces estar pendiente en esto listo como pueden observar esto es la parte principal esto es lo lo primordial como vamos a generar puntos nosotros que es dejando nuestra opinión referente a lo que ya le expliqué en la parte de adelante pero también trae otras opciones en las cuales vamos a generar puntos que es aquí en este lado entramos en este lado gente ojo lo voy a señalar entramos acá damos clic se nos abre esta pestaña ojo ojo con esto que lo voy a explicar no podemos usar hackers no podemos hacer trampa en esta aplicación porque de una vez nos van a bloquear oyeron y como pueden observar aquí ya le aquí también explican lo que le expliqué hace ratico que con 10 opiniones vamos a ganar 100 puntos y con los 100 puntos vamos a ganar un coin oyeron máximo en un día vamos a obtener dos coin o sea que por día podemos ganar bien sea un coin o dos coin oyeron pendiente en esto por día por día máximo máximo dos coin vamos a generar para que tengan pendiente de eso gente subimos vamos a ganar también dinero perdón monedas invitando amigos oyeron invitando amigos con nuestro código eso ustedes lo van a ir o se lo van a mostrar en el transcurso de que usted vaya manejando la página ahí les va a votar opciones o si no también podemos entrar en esta parte donde dice invite pero ya lo voy a explicar allá ojo vea por amigos que invitemos vamos a ganarnos 200 puntos que equivalen a dos coin oyeron por personas por persona algo interesante aquí para que se nos vea reflejado el dinero en la parte de adelante donde yo les mostré para que sea el dinero reflejado acá vamos a tener que mínimo mínimo tener 10 registrados con nuestros códigos para poder retirar aquí nuestro dinero mínimo 10 referidos para poder retirar nuestro dinero y cuánto es el mínimo el mínimo son 5 dólares y lo vamos a poder retirar por medio de Paypal entonces pendiente en esto gente ojo les voy a seguir explicando acá cómo es la entonces me regreso entramos otra vez en este lado como les expliqué acá ya saben que por invitar amigos vamos a ganarnos 200 coin 200 monedas perdón 200 puntos 2 coin por día y el máximo de referidos que podemos tener son 10 o sea tenemos que invitar a 10 personas que se registren a la página para que se nos desbloquee la parte para poder retirar nuestro dinero cómo vamos a conseguir nuestro código entramos aquí donde dice invite dan click ahí se les abre otra pestaña tienen que registrar su número su número telefónico después les va a botar un mensajito donde dice que pueden escribir su código personal digamos el mío es quiero emprender 2020 en la descripción del vídeo les voy a dejar mi enlace mi código para que si quieren pueden ingresar por medio de él o lo pueden hacer bien sea por medio de nuestro grupo o si no por medio de la cajita de comentarios de cualquier suscriptor lo puede dejar tienen todo el permiso de hacerlo todo el permiso para que lo hagan entonces aquí hay otra cosa importante aquí vamos a completar nuestro perfil ojo en este lado vamos a completar nuestro perfil y nos vamos a ganar 100 puntos que equivalen a un coin y por máximo máximo por día como dice acá dos coins oyeron completando nuestro perfil en este lado también vamos a conseguir vamos a registrar nuestro número telefónico ojo como les dije hace ratico adelante aquí vamos a registrar nuestro número telefónico y también vamos a invitar a nuestros contactos eso es para para invitar a este también se puede decir que referidos con nuestro código con nuestro enlace y recuerden que si lo hacemos vamos a poder retirar el dinero o se nos va a desbloquear la parte de arriba para que se nos vea el dinero que yo damos oyeron gente pendiente en esta parte también nos van a regalar puntos por dejar nuestra calificación en la play store nos van a regalar 200 puntos que equivalen a dos coins si calificamos en la play store pero ojo ojo algo importante gente algo importante cuando usted deje la calificación en la play tiene que aparecer el mismo nombre con el que usted se van a registrar acá digamos el mío es César Sarmiento y de pronto hay veces que en el correo aparece con otro nombre si entonces no tiene que aparecer el mismo nombre con el que se registró aquí en la página tiene que aparecer allá cuando dejemos nuestra calificación y de esa manera nos van a donar 200 bonus 200 puntos que equivalen a dos coins listo también vamos a ganar puntos en este lado creando un video de YouTube depende como nosotros creemos ese video si se escucha bien si está bien explicado etcétera nos van a regalar ojo nos van a regalar 1000 puntos no son 200 son 1000 puntos y dependiendo de cómo vean el video pues te van a regalar también los puntos puede ser 200 puede ser 300 500 700 800 ellos ellos te darán la calificación del video si fue bueno o fue malo pero igualmente así vas a poder generar puntos también aquí esto es para crear un blog de pronto los que tengan página web en este lado vamos a crear un blog hablando de esta página y nos van a regalar igualmente 10 coins nos van a regalar 1000 puntos que equivalen a 10 coins y así sucesivamente aquí para abajo gente vamos a conseguir más vamos a tener más posibilidades de ganar esos puntos para así ir sumando y mejor dicho de la forma más rápida poder lograr nuestro mínimo de retiro que son 5 dólares y me dirás pero donde me dirán donde se refleja lo que vas a ganar o cuánto vas a ganar obviamente es acá gente pero pero todavía no es desbloqueado eso como le digo también estoy trabajando la página hasta ahora aquí como pueden observar les voy a mostrar de una vez aquí en este lado miren mínimo de retiro 5 dólares vas a poder reclamar tus 5 dólares cuando 10 amigos se hayan registrado a la página con nuestro código de invitación y lo vamos a poder retirar por paypal o por paytime oyeron ojo el mínimo son 5 dólares entonces para que tengamos pendiente eso gente igualmente como le digo esto se nos va a desbloquear cuando ya invitemos nuestros 10 amigos de lo contrario vamos a tenerla bloqueada pero igualmente vamos a ir sumando los puntos como podemos observar los puntos y los coins y así de esa manera gente vamos a ganar dinero con esta plataforma con esta aplicación como pueden ver es fácil únicamente con dejar nuestra opinión como les enseñé en la parte de adelante aquí vamos a encontrar muchas maneras de dar nuestra calificación dar nuestra opinión tenemos de películas como les dije tenemos restaurante música televisión personajes videos fútbol de amigos de libros etc vamos a tener mejor dicho eso va a ser a diario pero ojo los puntos como les dije los puntos únicamente se lo van a dar mínimo dos puntos por día dos coins dos coins por día perdón dos coins por ahí mínimo que le den uno ojo algo importante también acá si ustedes si quieren pueden evaluar todo lo que quieran un día por ahí si quieren se hacen mil y digamos que al otro día ustedes tienen retenidos sus coins y se los van a ir soltando felicitaciones te llega un mensaje de felicitaciones te ganaste un coin retenido del día anterior tales todo eso te va llegando mensajes pero lo importante lo importante en esta página es dar la calificación como les enseñé ¿oyeron? y aquí vamos a encontrar muchas otras variedades como pueden ver historias videos trae entretenimiento deporte música juegos bueno en fin tecnología aquí vamos a encontrar todo entonces gente como pueden observar ya les expliqué lo más fácil como vamos a generar dinero en esta página cualquier duda que tengan con mucho gusto lo pueden hacer se pueden unir a nuestro grupo de whatsapp están todos invitados todos aquellos que quieran entrar a colaborar con sus páginas con sus aplicaciones esta página está un poquito compleja espero que me pronto me puedan entender si tienen dudas con mucho gusto por el whatsapp les colaboro o como les dije en la cajita de comentario lo pueden hacer que igualmente les voy a colaborar entonces mi gente recuerde que gracias por todo gracias por el apoyo bendiciones para todos espero que les haya gustado el visteo el video perdón el visteo se pillan que yo todavía estoy nuevo en esto que hasta la lengua se me traba pero bueno espero que me entiendan poco a poco lo iré mejorando entonces mi gente espero que les haya gustado el video me despido beso para todas las chicas de mi grupo para todas las que están suscritas a nuestro canal beso para todas aquellas que lleguen y viven nuestros videos y para los hombres un fuerte abrazo y mil bendiciones para cada uno de ustedes chao chao chau 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 Gracias.